A sólo 100 días de que se promulgara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, se cumplió con una de las aspiraciones de la Revolución Mexicana, el nacimiento de la Marina Nacional. El hecho con el que se inició la nueva etapa marítima de México es precisamente el que recordamos este día. La travesía del buque mercante llamado Tabasco, que zarpó de Veracruz y llegó a Puerto Pogreso en Yucatán, un día como hoy, de hace 102 años. Recordamos ese momento histórico y esta es una honrosa oportunidad para felicitar y aplaudir el esfuerzo de miles de mujeres y hombres por impulsar el desarrollo marítimo nacional. Por ello, hacemos extensivo nuestro reconocimiento a quienes tripulan con valentía y profesionalismo nuestras embarcaciones pesqueras, mercantes, turísticas, petroleras y navales, todos aquí representados. También, en una ceremonia que mucho nos honra, se lanzará una ofrenda al mar en memoria de los marinos caídos en cumplimiento de su deber. Sin duda, atestiguamos un acto cívico de enorme significado, porque rendimos homenaje a los integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México que resguardan la soberanía nacional y contribuyen a la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Pero también, venimos a reconocer a todas las personas que realizan actividades en el mar, como los marinos mercantes y los pescadores, a las familias de los pescadores. La Marina Nacional cumple un papel relevante en el desarrollo de México a través de sus actividades portuarias de seguridad y de comercio interior y exterior. Señoras y señores, abro un paréntesis para expresar al comandante de la octava región naval, almirante Francisco Limas López, nuestro agradecimiento por el respaldo que hemos tenido de la institución que preside en el combate que se libra todos los días contra los grupos que actúan fuera de la ley, particularmente aquí en Acapulco y en la zona costera hasta los límites con Michoacán. Saludo también, por su conducto, señor almirante Francisco Limas, sea usted portador de un saludo de los guerrerenses al almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina Armada de México Nacional. Así como saludar a todos y cada uno de los elementos integrantes de la Marina Armada de México. Y saludar también al general Rico Gámez, quien es el jefe también de la región militar colocada en el estado de Guerrero. Señoras y señores, hoy dejamos constancia de un reconocimiento total que brindamos a los integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México por proteger nuestros mares y brindar seguridad para impulsar el desarrollo del país. Saludo también al señor delegado federal Pablo Amirca Sandoval Ballesteros, a quien le solicito transmita un saludo cordial, afectuoso de los guerrerenses, al ciudadano presidente de la República, jefe, jefe en los términos de la Constitución, de todas las Fuerzas Armadas de nuestro país. A nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, finalmente es una ocasión importante para homenajear a los marinos, mercantes, pescadores y prestadores de servicios turísticos entre todos. A todos, a todos, a todas, muchas felicidades. Muchas gracias.